Música Señores, ahí tenemos las imágenes del chat a esta hora de la mañana de la gente que está en vivo. Voy a entrar para leerles lo que dicen. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Robert dice Lebrón Candelier y dice otro, Elías Pérez, Guzmán Fermín y su papá. Dice, aunque el papá hace muchos años, no estaba, estamos hablando del año 2004 de esta fecha, pero bueno, son la gente que quedaron en el imaginario de la gente como sanguinarios. Paliluja dice Guzmán Fermín y Candelier, Damaris Espinal dice, el de apellido Polanco, y seguido de Guzmán Fermín y Candelier, también dice, bueno, vamos a ver, aquí Candelier, Candelier no estuvo durante los años tratados, pero quedó en la mente de los ciudadanos Guzmán Fermín y Candelier, básicamente. Vamos a poner, por favor, la fotografía que mandé, y vamos a acercarnos a esa fotografía, que fue, que es una gráfica, esa fotografía que tiene los rostros de los jefes de policía, que les mandaba a ustedes y que ustedes ponían ahorita. Según esa fotografía y el trabajo de ustedes, el primer lugar, ¿quién se lo lleva? Guzmán Fermín. Guzmán Fermín. Aquí tenemos, Tania, María Lizujelis, vamos a ver, Guzmán Fermín es el número uno, Guzmán Fermín, vamos a ver, Guzmán Fermín es el número, en el segundo, ahí lo tenemos, con 401 muertos. Seguidos, mira que la gente no se lo imagina, pero es José Armando Polanco Gómez, con 382. Después le sigue, Bernardo Santana Páez, increíble que era el hombre de los derechos humanos, y el técnico, 253. Seguimos después, con Manuel Elpidio Castro Castillo, que es 186. Pérez Sánchez, este era el derecho humano, porque Santana Páez era el técnico. Era el técnico. Era el técnico. El área técnica de investigación. Sí. Manuel de Jesús Pérez Sánchez, 173. 126, Nelson Peguero Paredes. 102, Jaime Marte Martínez. Y 113, mal contados, porque todos están mal contados, de alguna manera, ¿verdad? Porque no siempre se reportan todos, tenemos a Aldrin Bautista Almonte. Cuéntenos ustedes esas cifras, Mariela, Tania y su gente. Sí, es bueno destacar que estos números salen del universo que llegamos a identificar en la base de datos. Estos números salen de los 1,844 que llegamos a buscar y a procesar. O sea que ese número no es el exacto, porque la policía nos dio estadísticas oficiales y ellos, desde el 2007 al 2019, a marzo, ellos contabilizaron más de 3,000. Y la Procuraduría, desde el 2004, 2005 a la fecha, también la cifra se parece. Entonces, estos números son de 1,844. Y sacamos estos totales por gestión para ver este ejercicio que acabas de hacer. Tania, la policía, los datos oficiales. Uno de los problemas que tenemos son las estadísticas oficiales, a no ser que sean de cosas chulas. Sí. Pero si es de documentar, incluso arbitrariedades, quizás es un poco más difícil. ¿Cómo les fue cuando requirieron? Como lo dices, nosotros solicitamos informaciones porque queríamos saber, más allá de las cifras que pudiera manejar de personas que habían caído en estos hechos, también queríamos saber qué había pasado, si habían procesado, a quienes habían sometido, quizás, o puesto a disposición de la justicia, o se había abierto una investigación, tener informaciones. Pero apenas nos respondieron con las estadísticas, que ya, como decía Mariela, son parecidas a las estadísticas que maneja la Procuraduría, alegaron cuestiones de derecho a la intimidad de las personas, para no ofrecer todas las informaciones que le habíamos solicitado. Y bueno, como decíamos anteriormente, decidimos trabajar ya con las informaciones que ya estaban públicas, que se habían publicado en los medios. Pero es algo que tú conoces, aquí hay mucho cerco a la hora de dar información, es muy difícil, a los periodistas nos toca, como decimos popularmente, sacar de abajo para poder llevarle una información más o menos completa. Y bien, como en la gráfica que acabamos de ver, decía Mariela, estas son cifras que no son exactas, porque si llegáramos a los 3.000 casos que presentó la policía como cifras oficiales, pues tendríamos que decir que las acciones o muertes ocurridas en las gestiones de esos ex jefes, ahora ex directores de la policía, pues serían datos mucho más, cifras mucho más altas. Hay casos que sabemos que se materializan, como que tú decías, que nunca quedó documentado, el caso de San Francisco de Macorís. No se documentó el momento de la muerte, pero sí hay grabaciones de uno de ellos llevado herido al hospital por los propios policías, sentado en una silla de ruedas. Pero la policía no dio un informe de eso, no hay una noticia que dijera que en San Francisco de Macorís eso pasó al momento. Creo que sí, pero circuló solo a nivel de la provincia, del pueblo. Aquí a la capital no llegó mucha información. Y es bueno saber que hay muchas informaciones, Edith, que la policía no la da a conocer, que llegan porque las familias denuncian que le han afectado a un cercano o porque organizaciones y muchas veces como los derechos humanos salen a informar y a denunciar que este hecho pasó, pero no porque haya una información oficial de parte de la institución. Cuando le pregunté me decía que ese era uno de los casos que más le impactó. Le digo que hay una advertencia en casi todos los videos de Diario Libre y es que pueden herir las, digamos, susceptibilidades de la gente que frente a este tipo de imágenes. De todas maneras, debo decir que las imágenes se ven trabajadas. Yo no vi rastros de sangre explícita, de cadáveres. Entonces, ustedes cuidaron al momento de exponerse. O sea, es crudo, es uno de los debates que siempre no se hace cuando se trata de este tipo de situaciones, pero de alguna manera la gente tiene que saber lo que pasa. Evidentemente. Vamos a ver ese video, que es el video al que ellas han hecho referencia, que fue el joven que después declararían que lo mataron por error. Oigan eso, que después declararían que lo mataron por error. Vean ustedes. Señores, aquí están matando unos tipos. La policía. El más delincuente, mirá. Tírales. ¡Huele! ¡Ay, diablo, diablo! ¡Ay, diablo, 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 diablo! ¡Ay, diablo! Bueno, algunos de estos casos no llegaban y lo que ustedes han hecho es darle un sentido global. Pareciera que es una política institucional, que es una política del Estado Dominicano. A lo largo de los años vemos que una y otra vez se repite. O sea, probablemente cuando un jefe de policía vea esto y diga, wow, ¿y yo entonces con todos esos muertos? Pero él llegó a una institución donde parece ser que esto es una política de Estado. ¿Cómo lo ven ustedes que trabajaron todos estos años y que no encontraron exclusiones en ninguno de los años? Bueno, un poco el objetivo de tomar un periodo de tiempo tan amplio de 16 años era ver que no se trataba de una gestión de la policía o dos, que no se trataba de un gobierno, un presidente u otro, y que no se trataba de un partido político ni de otro, que es un problema que está ahí. O sea, los intercambios de disparos son un problema que se han normalizado entre la población. Y eso es preocupante. Es preocupante porque de alguna forma culpabiliza a las víctimas. Y sí, a veces son delincuentes, pero aquí no hay pena de muerte. Entonces, lo ideal o lo justo es que esas personas sean juzgadas si eran delincuentes y que no tengamos que llegar a seguir reportando este tipo de casos todo el tiempo. En el trabajo están reflejadas ocho gestiones distintas de la policía. Y nosotros hablamos con Bernardo Santana, que es ex jefe de la policía, y él mismo nos reconoce que había una tendencia a que se incrementaran los intercambios de disparos cuando venían los ascensos en la policía. Sí, porque dicen que a veces trabajan contra el jefe de la policía también, que lo hacen para producir escándalos. Hay muchos videos en este trabajo. Vamos a ver el video número dos y sigo hablando con Mariela, con Tania y con su gelis. La policía siempre pone que hay intercambio de disparos. Sus primeros dijeron que la pistola era de juguete, ahora que no, ahora que fue un intercambio de disparos. ¿Cómo? Si le mandaron y lo mataron a quemarropa, ¿cómo le dio tiempo a tirar también? ¿Cómo? Incluso cuando yo le dije a ellos, pero enseñanos la cámara de cómo pasó el hecho, resulta que por ahí ahora no hay cámara, que por donde lo mataron era muy oscuro y no hay cámara. Todavía estamos en la denuncia y supuestamente ellos ya van seis meses y nadie nos dice ni que es policía, ni porque anda suelto, ni nada. Si el supuestamente atracador, el que quedó vivo, el supuesto atracador, anda suelto, entonces hay un muerto, ¿quién responde por ese muerto? Si no hay nadie, si no hay ni robo, ni hay nada, ni hay prueba, nada. Entonces, ¿quién me va a responder a mí por el hermano mío? ¿Quién? Porque el 10 de febrero es la cosa como es. Estos videos que estamos compartiendo forman parte de esta investigación, son 33. Si entran al enlace, ustedes pueden poner patrulla letal, entra a Diario Libre, entran al buscador y ponen patrulla letal, y de hecho, si lo ponen en las redes sociales, lo van a encontrar, porque muchos utilizaron esa etiqueta. Un trabajo completo, que podría servir, por ejemplo, para entidades de la sociedad civil. He visto, Mariela, que decías de la publicación, he visto que algunas entidades internacionales y regionales de derechos humanos ya han colocado este trabajo en sus redes. Obviamente, estamos hablando de un tema que es controversial. En República Dominicana hay quienes apoyan este tipo de práctica, y quienes más le apoyan hay gente que probablemente puede tener uno de los suyos en un intercambio de disparos, porque eso se estimula desde la radio, desde la televisión, maten delincuentes. Yo quiero referirme, por ejemplo, hace 45 días aproximadamente, mostré aquí las imágenes de dos jóvenes que sí habían cometido, aparentemente, según los datos, un robo en perjuicio de un comercio en la provincia de La Altagracia. Esos jóvenes fueron perseguidos, fueron atrapados en un monte, o sea, ahí lo que había era árboles y demás, y alguien graba las imágenes, se ve cuando ellos están en el suelo, la policía le dispara frente a las cámaras, y la gente aplaude. Cuando lo van subiendo, lo suben, lo tiran en una camioneta, y lo que se escucha es un estruendoso aplauso, y la gente le decía, ¡así mismo! ¿Qué pasa? Eso pasó hace 45 días, pero en la provincia de La Altagracia, hace una semana y media, un joven que es trabajador, que trabajaba en una empresa turística, salió de su trabajo, junto a un compañero, rozaron un motoconcho, el motoconcho estaba en una actitud bastante hostil, ellos deciden irse, el motoconcho vocea, ¡ladrones, ladrones! Los motoconchos de La Altagracia los siguen, ellos ven una patrulla de la policía, y piensan que van a estar protegidos, y se paran, no le dieron tiempo de hablar. Así murió Sandy, que hay una gran campaña en Igüey, ha tenido que ir la semana pasada, el jefe de la policía, han tenido que suspender a los agentes, los tres mañanas se le van a conocer medidas de coerción. Es la misma provincia, que aplaudía hace 45 días, la que ahora sale a la calle diciendo policía, criminal, son los mismos agentes, que en un caso recibieron aplausos, y en otro recibirán cárcel. Entonces, los agentes policiales, van con ese doble rasero también. Me gustaría saber de ustedes, primero, yo no he visto nunca un general o un coronel, que haya ido preso, por un intercambio de disparos falso. Entonces, que ustedes me digan, ¿qué tipo de agentes, porque ustedes lo graficaron, son los que generalmente se ven involucrados en estos hechos? Segundo, el tema de la impunidad. Y si se alcanza justicia solo, cuando se procura justicia solo, cuando se demuestra que esa persona no es delincuente. Respecto a la impunidad que mencionas, y a los rangos, por lo regular, en los casos que trabajamos, no había un oficial, creo, y esto me pueden ayudar las chicas, que tuviera un rango mayor de sargento, o capitán, por lo regular. Siempre son los que son juzgados. Por ejemplo, hay un caso que ocurrió en Porto Plata, hace mucho tiempo, donde se llegó a perseguir a un mayor y a un coronel, porque fue un caso, no sé si recuerdas, que mataron a tres personas, incluidos dos hermanos, que también los recogemos en el trabajo, y como hubo mucha gente involucrada, toda la dotación fue suspendida en su momento, pero al final quienes juzgan, quienes quedan en el expediente, son personas de rangos inferiores. O sea que no, siempre, cuando suelen caer, y de hecho eso lo confirmaba el testimonio de una de las personas, también un ex policía que entrevistábamos, de que por lo regular, quienes suelen caer en este tipo de, ser procesados, si son personas de rangos medio o bajo, porque a los de arriba no le tocan. Y en cuanto a la impunidad, tú mencionabas el caso, y cómo la gente lo percibe, los intercambios de disparos, y son buenos en un momento, pero cuando te afectan, la cosa cambia, cuando son supuestamente inocentes. Pienso en uno de los testimonios, hay un señor que tenía un sobrino, que él dice, mi sobrino era un delincuente, había que matarlo, pero lo que la policía no debió fue mentir, porque dijo que tenía un arma, y él no tenía un arma en ese momento. Dijo que era un intercambio de disparos, y no era cierto. Entonces, lo peligroso que esto resulta para la sociedad, cuando tenemos una institución, en la que nosotros debemos creer, pero que miente a reportar un hecho, porque así como miente con una persona, que es delincuente, que no debe matarla, porque no tenemos pena de muerte, como ya bien decía Sujelis, pero que cuando está con un inocente, lo mata, entonces se quiere excusar, ¿qué garantías tenemos como sociedad? Es uno de los temas. Pero hay otras cosas, hay mucha impunidad, Edith, mucho testimonio de personas que decían, yo intenté que se juzgara y se castigara, pero me hacían muchas trabas, tanto en la fiscalía, como en la misma policía, casquillos que no aparecían nunca, nunca se sabía quién era lo que comandaba la patrulla, y cosas como eso. Les voy a preguntar, se supone que cuando hay este tipo de casos, quien debe intervenir es el Ministerio Público, la acción del Ministerio Público, para procurar justicia. Te lo pregunto para que lo responda después de la pausa. Dedico este programa de hoy a la señora de Jarro Sucio, la recuerdan, pidiendo justicia, porque un policía le mató a su hija. Ella fallecía el pasado mes, falleció sin alcanzar justicia, fue amenazada por agentes policiales, y el jefe de la policía en Moca, le ofreció la caja de muertos en el ataúd, para enterrar a su hija, pero le mandó decir que como ella había puesto la querella, no la podía pagar. Eso es uno de los casos de mayor miseria, que uno ha podido encontrar en estos días. Me voy al cambio, cuando regresemos tenemos eso, y además las muchachas tienen un gráfico de los sobrecitos, ¿qué son los sobrecitos? Ese pago que se hace semanalmente, ¿cómo opera? Lo pudieron documentar. Regresamos de una vez.